Hola, soy Cristina Martínez Jiménez, de CrossFit Europa, en Pontevedra. Este es el award número 4, de Galicia Fitbokea FIGIG. Con papel rojo flex, con 40 kilos, barra de 15 kilos, discos de 10, discos de 2,5. ¡Horrit! Gracias. No soy tan alta, ¿no? Bueno, a ver, si puedes echar un vistazo de vez en cuando para que todo se ve. «Sinote». A lo que hay fuera, ¿no? Aca elcentes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, Cristina. 1, 2, 1. Venga, 2. 2, 1, 2, 1. Vamos, Cristina. 1, 2, 1. 6. 1, 2, 1. 3. Venga, expira en los bonos, eh. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Vale. Venga. Vale. Nueve. ¡No! 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 ¡No, Karen! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.